En las últimas horas, personal de la seccional de investigación criminal, luego de labores de inteligencias, lograron la ubicación y la pena identificación de un grupo de personas, las cuales se dedicaban al tráfico local de estupefacientes en el barrio Obregón del municipio de Aguachica. Es así como mediante aportes de la red de participación cívica, manejo de retratos y seguimientos a personas, se aportan los suficientes elementos materiales probatorios para adelantar una orden de allanamiento y registro con orden judicial en la calle 16 Norte de Aguachica, donde se desarticula el grupo delincuencial común organizado conocido en el sector como La Lecherita. Al ingresar a la residencia son detenidos Breymar Andrés Ruedas, de 19 años, quien según las investigaciones era el jefe de la banda, Diana Marcela Quinchoa, de 18 años, Eli Johanna Carranca, de 38 años, y Heima Rueda, de 22, a quienes se les encontró en la residencia 250 gramos de marihuana. Los capturados y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía 1, local de Aguachica, donde deberán responder como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o borte de estupefacientes.